Bienvenidos a su canal al estilo Chef Royer, el de hoy les voy a preparar unas riquísimas guarniciones en nuestro asador mandare saludos para Lorena Arellano que nos ven en Guanajuato, Elisa Medina Toribio y para las Camilocas un saludo a todos ustedes y gracias por ver los videos del canal y antes de que comencemos les dejare la recomendación de esta aplicación llamada Amino Comida y por supuesto aquí están los titulares, esta llena de blogs, contiene muchísimas fotos y recetas y demás cosas lo genial es que es una red social que se enfoca solo a la comida este es el área de chat, que esta muy buena hay muchísimos y por supuesto esta la del canal al estilo Chef Royer solo los espero para que se agreguen, aquí les dejo como se publica es muy sencillo apretamos donde esta la pluma en la parte de abajo, tenemos diferentes opciones, blogs, encuestas, preguntas elegimos que queremos, ponemos un título, una descripción y muy fácilmente subimos la foto y aquí está, les dejo el link de descarga en la descripción del video continuando con esta serie de asadores o de anafres no se preocupen si no cuentan con un asador como este con un anafre les quedan igual las recetas, hoy toca el turno a verduras que son prácticamente las guarniciones y realmente suelen ser bastante saludables ya que contienen muy poca o ninguna grasa añadida y les da un rico sabor el que se hagan en el asador, recuerda que todos estos videos los vamos a iniciar con nuestro asador ya en el punto, en la caja de la descripción te dejo los links para que veas los primeros videos en el que les enseño desde como encender su carbón y las primeras recetas aquí estarán todas las de las series en cuanto estén disponibles comentame en la parte de abajo cual de las guarniciones te agrado más comparte por tus redes sociales en la caja de la descripción yo te dejo las mías suscríbete al canal y comenzamos con estas riquísimas guarniciones en nuestro asador para las papas usaremos un poco de papel aluminio recuerda utilizar la parte brillosa en el lado de los alimentos y enrollamos este es el modo clásico pero a mí me gusta partirla en cruz y ponerle un poco de sal para que no salga tan sosa y envolveremos, así haremos con todas vamos a la lumbre los elotes simplemente se abren de la parte de arriba les quitamos el área donde tiene muchos pelos los enjuagamos y vamonos a la lumbre esto lo haremos en braza alta no importa ya que tienen una cubierta que las protege incluso si hay fuego no les pasará nada ya que las cubre el aluminio y los elotes las cubren las hojas además de que les ayuden a que suden primero y después se cozan y queden tostadas solo hay que ir moviendo regularmente estos tardan de 40 minutos a una hora así que los recomiendo hacerlos antes de su producto principal para que les den tiempo vayan volteando cada 10 minutos para que se cozan parejos por aquí también puse unas cebollas cambray que estas simplemente las pondremos a asar vean como ya todo se va tostando las hojas se van a ir quemando y quedara nuestro elote casi limpio y tostado recuerda mover cada 10 minutos para que se cozan parejo así salen ya nuestras papas tardaron 50 minutos las abrimos y simplemente apretamos por abajo pondremos un poco de sal, mantequilla y queso para fundir, el que sea de su gusto envolvemos nuevamente pero dejamos abierto por arriba y nuevamente a las brasas esto ya a la hora de servir vean como se gratina, quedan super ricas ahora vamos a hacer unas calabacitas estas simplemente se cortan a lo largo no muy delgadas como de medio centímetro aproximadamente podemos salpimentar ya sea adentro o afuera recuerda que estas verduras si se hacen a un calor mas suave tenemos que soportar la brasa 8 segundos a la misma altura acomodamos y dejamos un par de minutos el punto exacto para voltear es cuando estas comiencen a sudar vean por aquí volteamos también podemos salpimentar cuando ya se están dorando y volteamos las marcas dependerá de lo caliente que esté su brasa pero si lo dejan mucho tiempo se pueden resecar vean como estas ya se tostaron por el otro lado están perfectas simplemente juntamos y sacamos y están listas para las setas vamos a utilizar un diente de ajo picado finamente le agregaremos un poco de aceite solo un poco para ayudar a conducir el calor pondremos en nuestras setas estas solamente las abrí en manojitos aquí mismo les pondremos un poco de sal y les dejaré unas opciones utilicen alguna especie o hierba de su gusto puede ser pimienta aquí utilice paprika y en esta ultima utilice orégano y vamonos a nuestra brasa ya saben su mano tiene que aguantar 8 segundos a la misma altura de nuestra verdura pondremos sal al gusto opcionalmente pueden agregarle más aceite pero esto ya es al gusto las pueden hacer más likes sin agregarle más las voltearemos unas dos veces las dejaré ahorita unos 10 minutos vean como ya están vamos a voltear y dejaré otros 5 minutos más y ahora si vean como están se ven bien doraditas están muy ricas y suculentas vamos a probarlas quedaron geniales aquí les dejo este vídeo con varias opciones que les pueden servir para guarniciones asadas por lo pronto es todo nos vemos a la próxima chao